Bueno, pues aquí estamos viendo cómo ya están colocando los burladeros de la calle de Toriles y midiendo al milímetro para colocar con precisión cada tabla. Aquí nos metemos en los corrales para ver un poco cómo se está procediendo a montar todo los diferentes apartados. Aquí otro apartadito. Ahí encima se ve cómo irán los pastores con sus puertas correderas. Ahora de momento la pared está muy blanquita pero cuando lleguen los animales se pegarán a la pared y entonces mancharán todo. Y por aquí van entrando los animales y con las cuerdas se abren todas las puertas. Ahora de momento la pared está muy blanquita. Siempre hay que hacer ajustes en cada momento. Bueno, pues aquí sigue avanzando la colocación de las gradas. ¿Es complicado montar toda la grada? Es complicado. Mucha tarea, mucho trabajo, mucho tornillo. Pero bueno, ese trabajo llevadero. ¿Tenéis algún plano que seguís o vais por intuición? No, por intuición, claro. Cada grada y cada hierro lleva a su sitio. Aquí no se hacen nada al azar. O sea, está ya todo marcado. Se sienta la gente y todo. No, no, está ya todo marcado. Y en orden, como tienen que ser las cosas. Además eso, porque es la clave para la seguridad después, ¿no? Exactamente, por supuesto. Es lo principal y lo primero, la seguridad. Tanto los que están dentro o los que están fuera. Y bien. ¡Qué día de calor! Bueno, a la noche de ver la tormentita, ¿no? A ver si es como la de ayer, perfecto. Dormir bien como en un hirón, vaya. Esta es la escalera de madera por ahí, Martín. ¿Está aquí crea? ¿Eh? Sí, vale. Sí, vale. 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 Vale.